¿Por qué tener un plan de tecnología con T-Box? En T-Box diseñamos proyectos educativos que permiten que los estudiantes exploren diferentes áreas tecnológicas, desde una hoja de cálculo hasta la programación de drones. Todos los materiales están disponibles 100% en formato digital por medio de nuestras plataformas educativas. Una función importante que realizamos con cada institución aliada es establecer el plan de tecnología de cada grado. Increíble, ¿no? La meta es construir una carrera tecnológica para los estudiantes, incluyendo áreas de mucha utilidad. Los asesores T-Box están disponibles para asesorar la formulación de este plan anual, considerando las necesidades e intereses de cada centro educativo. ¿Y tú? ¿Ya tienes listo tu plan de tecnología para el próximo año escolar?